Estos pecadores mexicanos son los primeros de aproximadamente 300 hombres del vecino país que recibieron la visa temporal de trabajo H2B para laborar en la industria camaronera del sur de Texas. Para muchos, esta es una oportunidad largamente esperada. No se dieron cuenta que somos importantes, o sea, somos indispensables para este trabajo, porque no hay gente capacitada para esto. Ante la exigencia de más trabajadores extranjeros temporales, el gobierno del presidente Trump autorizó la entrega de 15.000 visas H2B más en julio y ese hecho benefició inmediatamente a esta industria y los trabajadores comenzaron a ingresar por la frontera de Brownsville, Texas, en las últimas horas. Las características de esta ocupación alejan a la persona promedio. Este vocero asegura que la temporada de pesca de camarones arrancó hace dos meses y muchas empresas han reportado pérdidas por falta de personal capacitado. Aquí también están batallando los capitanes para conseguir gente. Barcos están regresando porque llevan gente sin experiencia y no aguanta. Y es que para muchos pescadores mexicanos, estas embarcaciones serán sus viviendas en los próximos meses y para muchos esta es una apreciada oportunidad para ayudar a todas sus familias. Mi esposa, mi hijo, más que nada, que pues uno los deja sufriendo, pero pues aquí estamos y pues a echarle ganas para él. Los pescadores mexicanos estarán saliendo a alta mar en los próximos días y planean permanecer en los barcos por más de siete semanas. Sus visas se vencen a principios del mes de febrero del 2018. En el puerto de Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univisión.